Desde donde la batalla aún se estaba librando fue Héctor, hijo de Príamo. Ante el roble junto a las puertas de Troya fueron corriendo a su encuentro las esposas e hijas de aquellos que estaban luchando, pues estaban ansiosas por saber qué había sido de muchos de los guerreros que ahora yacían muertos en el campo de batalla. Cuando llegó al hermoso palacio lleno de columnas de su padre, su madre se acercó a él y le tomó la mano para hablarle así. —¿Estás cansado que has abandonado la batalla, Héctor, hijo mío? —le dijo—. Te voy a traer vino para que puedas recobrar fuerzas. —No me traigas vino, querida madre —dijo Héctor—. No sea que me quite las fuerzas y el coraje que tengo. En su lugar ve al templo de Atenea y ofrécele sacrificios, suplicándole que tenga piedad de Troya y de las mujeres de los troyanos y sus hijos pequeños. —Quizá de esa forma contenga al destructor Diomedes. Yo iré a ver a París. Ojalá estuviera muerto. Y la madre de Héctor, junto a otras mujeres mayores, madres de héroes, ofreció inmediatamente sacrificios y oraciones a Atenea, pero la diosa no les prestó atención. Entonces Héctor se dirigió al palacio de París con su poderosa lanza de bronce en la mano. París, con sus dorados cabellos, estaba sentado en una habitación con Helena, puliendo ociosamente su escudo y su coraza y su recurvado arco. Y con amargo desprecio le habló Héctor a su hermano París. —Nuestra gente muere en batalla por tu culpa —gritó—. Y tú, mientras tanto, estás aquí holgazaneando. Arriba, antes de que los enemigos que nos has procurado arrasen la ciudad hasta los cimientos. Y París respondió. —Son justos tus reproches, Héctor. Incluso ahora me ha urgido Helena a ser un hombre e ir al campo de batalla. Deja que me ponga la armadura y en un momento te alcanzo. Héctor no se molestó en responderle, pero a Héctor le habló Helena. —Héctor, yo soy indigna de ser de tu familia. Ojalá hubiera muerto el día en que nací. Ojalá los dioses que me llevaron al mal me hubieran entregado por esposo a uno que tuviera vergüenza y temiera la deshonra. Quédate aquí, Héctor, que has sufrido tanto por culpa de esta desgraciada y de París. Piense que se nos viene un castigo que los hombres cantarán por generaciones. —Por lo que más quieras, no me digas que me quede Helena —respondió Héctor—. Pues mi deber es ayudar a los hombres de Troya y en este momento me necesitan. Pero despierta a este de aquí, que se prepare ya y venga a buscarme. Ahora voy a ver a mi querida esposa y a mi bebé, pues no sé si volveré a verlos. En su propia casa no encontró Héctor a su hermosa mujer Andrómaca, ni a su pequeño hijo. —¿A dónde ha ido la señora? —les preguntó ansiosamente a las sirvientas. —La verdad, mi señor —respondió una— es que había noticias de que los troyanos estaban en apuros y que los griegos obtuvieron la victoria, por lo que Andrómaca, como enloquecida, se fue corriendo con su hijo y su nodriza a las murallas para ver qué había ocurrido. Allí, en la torre, estará ahora, llorando y lamentándose. Héctor fue de vuelta por las calles por las que había ido al palacio. Conforme se acercaba a las puertas, Andrómaca, que lo había visto desde lejos, se fue corriendo hacia él. Agarrados de la mano se quedaron Andrómaca y Héctor, y él miró en silencio a su hermoso bebé en los brazos de la nodriza y sonrió. Entonces dijo Andrómaca, —Querido, tu coraje te causará la muerte. No te da pena este bebé o tu esposa, que pronto será viuda. Más valdría que muriera yo si con eso no mueres tú, pues si te pierdo, seré desdichada por siempre. No tengo ni padre ni madre, y en un solo día fueron aniquilados mis siete hermanos. Tú eres mi padre y mi madre y mi hermano, Héctor, y especialmente mi amado esposo. Apiádate y quédate con tu mujer y tu hijo. —Todo eso ya lo sé yo, querida —respondió Héctor—, pero sería una terrible vergüenza que me retirara como un cobarde de la batalla. Siempre ha sido mi deber estar allá donde el combate es más feroz y ganar gloria por el nombre de mi padre y por el mío mismo. Pero pronto esa gloria desaparecerá, pues algo en mi corazón me dice que Troya ha de caer. Aún así, por la desgracia de los troyanos y de mi propio padre y de mi madre y mis hermanos, y la de los muchos héroes que han de morir, lloro yo menos amargamente que por la angustia que ha de venirte a ti en el día en que ya no tengas un marido que luche por ti y un griego se te lleve prisionera. Que me trague la tierra antes de tener que oírte llorar, Andrómaca. Así habló Héctor y extendió los brazos hacia el niño. Pero del casco de bronce de su padre, con su feroz penacho de crines de caballo, el bebé se asustó y escondió la cara en el pecho de la nodriza. Entonces los dos padres se rieron y Héctor puso el casco en el suelo y tomando a su hijo en brazos, lo besó y lo puso sobre sus rodillas. Y mientras hacía todo esto, Héctor rezó a Zeus y a todos los dioses. Oh Zeus y todos los dioses, concededme que mi hijo sea un valiente guerrero y un gran rey en Troya, que los hombres digan de él cuando vuelva de la batalla, aún más valiente es que su padre y que le conforte el corazón a su madre. Entonces Héctor le puso el niño en brazos a Andrómaca y ella lo sostuvo sonriendo y llorando. El corazón de Héctor estaba lleno de amor y compasión y la acarició suavemente y le dijo, querida, te ruego que no te preocupes tanto, nadie ha de acabar conmigo antes del momento que me corresponda morir. Ve a casa y ocúpate con el telar y la rueca y asegúrate de que las sirvientas trabajan, que la guerra es para los hombres y de todos los que viven en Troya, especialmente para mí. Así habló Héctor y se volvió a poner el yelmo con su penacho y su esposa se fue a casa mirando todo el rato hacia atrás para ver cómo el hombre que amaba se iba a la batalla con los ojos inundados de lágrimas. No muy lejos iba por detrás París, con su armadura resplandeciente como el sol y con una sonrisa en la cara más bella que la de ningún otro hombre en la tierra. Como un noble caballo de guerra que se ha liberado de sus ataduras y galopa exultante a lo largo de la llanura, así avanzaba París. Temo haberte retrasado, le dijo a su hermano al alcanzarlo. Nadie puede hablar a la ligera de tu coraje, respondió Héctor. Solo tú eres responsable de la vergüenza que te has buscado tú mismo al rehuir el combate. Pero ahora vayamos y que los dioses nos concedan derrotar a los griegos. Así fueron Héctor y París juntos a la batalla y muchos griegos cayeron ante ellos aquel día.